Yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche me olvidarás de mí Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Aunque me beses con loca pasión Yo te besé feliz Con la aurora que llega muere mi corazón Por ti Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Un capricho del alma que hoy te acerca a mí Un capricho del alma que hoy te acerca a mí que después de esta noche te olvidarás de mí, te olvidarás de mí.